Buenas a todos aquí Riven de nuevo en lag... 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 ¿Por qué tengo lag? Lag... Vale, creo que tenía lag porque estaba renderizando un vídeo de... de-de-de... de Call of Duty, creo que era En fin, aún sigo teniendo un statling bastante feo ahí No sé por qué Voy a intentar cerrar algo más A ver si mejora Que te den Dusty Lo siento Un momento más A ver, a ver, a ver Probando Sí, creo que ya va bien Curiosamente creo que lo que me fallaba Era el Steam Lo cual es bastante Es bastante Guay que falle el ¿Qué coño hacéis tío? ¿Sois aliados? Coño Coño, que os caíis todos Decía que es curioso Que falle el ¿Tienes la PP2000? No me jodas ¿Tienes la PP2000? Lo que me encanta Lo que decía Que Yo también tengo la PP2000 A ver, lo que decía Que Que Es curioso que falle El Origin Teniendo el Steam Encendido No lo sigo a este tío Porque me están distrayendo Hablan mucho Eso, ya lo he dicho A ver Espero seguir un poco Con esta campaña No sé cuánto durará Este capítulo Bueno, este capítulo Poquito Supongo De 15 a 20 minutos Pero ¿Cuánto durará Esta sesión De grabación? Pero que Ya está muerto Cojones Que tontos sois ¿Cuánto durará Esta sesión de grabación? Así que Desde el principio Digo que Como siempre Favorezcáis este vídeo Lo comentéis Lo pongáis en me gusta Y Os suscribáis a mi canal O como os plazca ¿Dónde coño están estos tíos? Plan 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 Me encanta decir Plan Despejado Pero si está muerto Es idiota Me encanta decir Plan 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 Cuando mato gente Abre la puerta Vamos por el edificio Subimos la escalera Estaremos arriba Despeja el edificio De la izquierda Voy a la derecha Cuidado Un tipo en la torre Líquídalo rápido Y en silencio ¿Qué? Ah ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Ah, que guay Te lo has cargado Tío Te lo has cargado Quiero salir de aquí Cojones Vamos a abrir la puerta Hola ¿Cómo ha salido él? ¿Por qué? Yo no puedo Joder Seguro que es algo evidente Que yo Me he perdido ¿No has muerto? Esto parece La entera Coño No me disparéis Que si me disparéis Muero Despejado Despejado Abreme la puerta Cabrón 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 Con P Joder Que fuerza tiene Me agrupaos Me agrupaos A ver chicos ¿Qué hay que hacer aquí? Dame munición Recibido Mingo Esto parece útil Seguro ¿Hablas bien ruso? Si Claro Si son posiciones enemigas Estaremos bastante ocupados Jimmy Panzer Las cosas han cambiado Parece que hay muchos enemigos En las montañas Recibido Flag Quiere enviar rangers Antes de lo planeado No es recomendable La situación ha cambiado La unidad operativa rebelde Entrará esta noche ¡Huevo amigo! El criminal está a 15.000 kilómetros Y pidió una señal acústica No quiere a los afganos Gire a nuestros hombres de campo Necesita escuchar a los chicos Que están en acción Es como si dijera Buscad a los malos Y acabad con ellos Al revés no funciona Que le den Recibido Haré lo que pueda ¡Huevo amigo! ¿Qué tenemos? Más enemigos para amasar Los camiones iban llenos Y por eso estamos aquí Cierto Vamos allá Pilla esa radio Recibido Despejado Dusty Bien Quats La puta madre Me encantan los quats Vegas Vamos por la carretera Tengo que seguir ¿Qué? Ah Tengo que seguir ese tío Pero bueno Me cual ¿Dónde está mi quats? Este no es el mío Este es el mío Con mi arma y todo ahí ¿Puedo subirme otra vez? ¡Sí! 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 ¿Cómo se apagaba? Ah, vale ¡Qué pasada! ¡Qué pena que no se puede utilizar en multijugador! Me encantaría usar un quat de MP En el Bad Company 2 Era brutal usar los quats Y bueno Creo que he leído que en el multijugador del Medal of Honor Sí que se puede usar un solo vehículo Pero no me gusta mucho el multijugador de este juego Es muy... Ah, la luna Es muy... No sé Muy tipo God Pero le falta algo incluso en ese sentido No, que puedo Iba a decir Aunque bueno Puedo grabar algún vídeo algún día No sé Quizás Ya veremos Ah, la luna Qué bonita Es una noche un poco extraña Parece de día Pero parece de noche ¿Qué izquierda? Sí Vale Vamos a la izquierda Joder Cómo me gustaría hacerlo en la vida real esto Me encantan los quats Una pasada Y otro asalto Plow Cataplow ¡Ustia! ¿Qué coño es eso? ¡Una aldea! Vamos a destruirla Vamos a matarlos a todos Sí, nena Recencia talibán Eso me gusta ¡Oh, nieve! ¡Ay, qué bonito! Sí, hay que ver esta aldea Estamos encima de ellos Si nos dispara Nos fulmina Que Dios los elimine Dios, saca la barret ¿Ha dicho Dios? Sí, ves a alguien fuera de la choza Toma ya Tengo la barret Elimínalo Joder Entendido Dios 600 metros Viento del oeste 5 nudos Me llamó Dios ¿Dónde está el tío? Bueno, se supone que está el tío ¿Y por qué me llamó Dios? Bueno, yo sé que me llamó Dios Trolololol Tupoldemor Tupoldemor Plow Joder ¿Qué ha pasado? Plow No me jodas Plow No me jodas Plow Jodeme Disparos certeros No rápidos Darstin mora en la torre Lo tienes a las 11 Cárgatelo Dios Me llama Dios ¡Cómo hola! Visión térmica Y verás a dónde va Veo que Ni siquiera me habrán visto, ¿no? Con todo el ruido que hice ¿Dónde va este tío? Quédate quieto No puedo disparar blancos móviles Soy malo Bien hecho Bueno Atención a la torre Se mueve muy ligero ¿La torre se mueve? Lo veo Sabe que pasa algo Dios, la torre Hombre, es difícil No saber que pasa algo Cuando te están disparando Yo también sabría algo Puede Plow Que guay No No guardes la barre Idiota No, no, no No Cúmula que me diamen Por fin por mi nombre Ahora me presentaré Buenas a todos Soy Dios Ay, la nieve Qué guapa Voy a bajarme No puedo Con sigilo, eh Con sigilo No Ahora vamos a pie Joder Pero Cuidado con ventanas y puertas Tengo manos Qué guay Ay, me han quitado Mi barret, mi quad Mi todo Aquí no me ha asustado Hace un momento Quiero mi quad Quiero mi quad Si me dice que tengo que ir al quad En teoría Ay, qué tengo que hacer Busca camión Es una aldea Bueno Poco a poco Me unicen Me unicen Creo que no tenía que matarlos Pero bueno ¿Qué? ¿Cómo me han matado? Si nadie me estaba disparando Bueno, vale Sigilo Ya lo pillo Tengo que seguir las reglas Y no me muero Porque sí Espera Hay un camión Y múltiples objetivos Avanzamos No desenfundes Dios Hostia Espera Que se separen Pero si me están viendo Bah ¿Qué hacen? Dice ¿Eres amigo? No Como me divierto en este juego Si Voy a dar mi MP7 Por esa mierda Que tenéis vosotros No era sarcasmo No era sarcasmo ¿Dónde? ¿Dónde está ese tío? No era nada ¿Qué? Ah, ahí está No, no es mi MP7 No, ¿dónde está mi MP7? MP7 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 7, 7, 7 7, 7, 7, 7 No es mi MP7 No es mi MP7 No es mi MP7 No es mi MP7 Que está ahí Que la veo Quiero que sea Quiero un MP7 Quiero un MP7 Quiero un MP7 ¡No! Volvídmela y entonces me voy Hasta entonces os voy a matar a todos Venga ya Ni que fuera el co de esto ¿Qué? ¡Ey, ey, ey, ey! No me dispares Desde detrás Te he matado Los muertos no disparan ¿Qué? ¿Qué? No me decía Me he quedado sin el PS7 No, no importa A ver, ¿dónde voy? Aquí Hola, ¿hay alguien?